Un video compartido en la plataforma YouTube muestra el momento en que un hombre toca la guitarra mientras le extirpan un tumor cerebral. Anthony Kulkamp Díaz, de 33 años, fue operado el pasado 28 de mayo en un hospital en Santa Catarina, Brasil. Se mantuvo consciente durante toda la operación y a petición de los médicos interpretó algunas canciones de The Beatles, según publicó el diario británico Daily Telegraph. Díaz, que toca la guitarra desde hace dos décadas, descubrió que tenía un tumor en el cerebro dos semanas antes de que naciera su hijo. El objetivo de los cirujanos era no dañar funciones vitales importantes durante la intervención, tales como el habla o la coordinación motora, por ello mantuvieron despierto al paciente, según explicaron los médicos. ¡Suscríbete al canal!